Cuando salgo no quiero llegar, tú tienes algo que me hace delirar, yo no sé, el baile lo mezclo con el alcohol, el negro le da fuego del calor, dime si es mejor, si nos vamos a vapor. Dale mami, baila más, el ritmo tú lo traes, llevo un par letras, we try, me gustan de tu side. Dale mami, baila más, el ritmo tú lo traes, llevo un par letras, we try, me gustan de tu side. Four million dollars on the whip, no lies, stand at my shorty when a bitch like mine, only tonight, don't waste the time, drink in my cup, bitch, don't kill the vibe. We can take it outside, hop in the right, pullin' a garage and it look like Dubai, mami, fly, ay, ay, livin' in the moment, had the time of your life. You what I like, ain't got no tight, no tight, you in that dress and the skin tight, drippin' on your body when I'm inside, ass got me hematized and it's my size, big size. Dale mami, baila más, el ritmo tú lo traes, llevo un par letras, we try, me gustan de tu side. Dale mami, baila más, el ritmo tú lo traes, llevo un par letras, we try, me gustan de tu side. Mi problema es que siempre ando en high, puerto, rodo, minicambay, naturol, el sistema tú lo traes, la mercedo, melón, flow, Dubai, se guillaron tu madre y tu padre, si tú se la creamos, la exportamos pa' Shanghai. Plata ciclón si no echarle spray, estamos sudos pero la movie no se cae, ay, dale mami, baila más, el ritmo tú lo traes, llevo un par letras, we try, me gustan de tu side. Dale mami, baila más, el ritmo tú lo traes, llevo un par letras, we try, me gustan de tu side. TITTA convédia tienes que tus Gracias por ver el video.